Bueno, creo que este tercer congreso lo que hace justamente es exponer proa a objetivos concretos. La convocatoria a este plenario me parece que es una forma de plasmar realmente la posibilidad de dar continuidad. Yo, para mí es muy importante lo de este plenario porque creo que el último plenario se hizo acá, en la sede de arte también, hace ya algunos años, el momento en que Pablo Michelli se enferma, fue justamente ese día, él no pudo venir a participar de este plenario y creo que ahí se produjo una ruptura, como que desde ahí la gestión de Yasky hasta finalizar su mandato, de alguna manera abortó esa posibilidad de que los trabajadores de la actividad privada lograran más protagonismo adentro de la CTA. Bueno, me parece que este 25 de agosto es retomar ese protagonismo, reconvocar a los compañeros de la actividad privada que quieren organizarse y que quieren dar pelea para tener el derecho a poder constituir su sindicato libremente. Bueno, para mí el punto central que estamos empujando es la realización de un congreso de delegados de la CTA de las actividades del sector privado, que se está empujando, seguramente hoy se va a conquistar la fecha, va a ser para la segunda quincena del mes de agosto, que esto nos va a permitir ir a juntar a miles de compañeros delegados de fábricas, delegados de establecimientos, de industrias, del comercio, de todas las actividades del sector privado, justamente para mostrar la presencia que tenemos en esa área, para mostrar que nuestra lucha por la libertad sindical está en plena vigencia, que necesitamos que el Congreso de la Nación tome debida nota de que es necesario modificar la ley de asociaciones sindicales y esta libertad sindical que gozamos en el sector público, en el sector público argentino, hay libertad sindical, es decir, hay más de un gremio en la actividad, es decir, que vos no estás obligado a afiliarte a un solo gremio o estar marginado, sino que tenés distintas opciones y que además podés participar libremente de la vida de tu sindicato. Esto no ocurre en la actividad privada. Entonces, bueno, es esta pelea que hay que dar y, bueno, sin duda este plenario va a servir para potenciar esa lucha, la lucha por la libertad sindical que está en plena vigencia en nuestro país. Nosotros peleamos mucho contra la privatización de YPF. Nosotros hemos sido muchos luchadores de mi provincia, bueno, Cutralcó, la gente que salió a la calle, las puebladas, bueno, fueron el resultado de lo que fue el proceso privatizador y de saqueo de nuestros recursos y de los hidrocarburos. Así que yo lo vivo con alegría, sabiendo que es un paso, pero no es un paso menor, no es un paso sencillo. Sabemos que más allá de los intereses y de las motivaciones de determinados funcionarios del gobierno, sabemos que esta no es una pelea simple. Avanzar sobre esto vemos la reacción de las potencias europeas, de las empresas transnacionales y hay una fuerte reacción en contra de nuestro país. Así que yo lo vivo con alegría, en Neuquén se lo vive con alegría nuestro pueblo. Nuestro gobernante no, porque nuestro gobernante estaba muy cómodo, más allá que no lo puedan decir, estaba muy cómodo con Repsol. Han hecho excelentes negocios. Mientras nosotros como pueblo nos empobrecíamos, nuestro gobernante se ha enriquecido de la mano de Repsol. O sea que no deben estar muy contentos, más allá que tengan que posar para la foto. Gracias.